¡Ey! ¡Edgey! ¡Amiguillos, buana de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos? Cougar, bienvenidos a un nuevo Meet the Reclus 5 ¡Por el culo de la INCO! Bueno, chavalillos, ya iba siendo hora de que subiese un vídeo de esta sección que la verdad que os gusta bastante y tengo unas pocas preguntitas de vosotros, la verdad y vamos a proceder a responderlas No sin antes deciros que notaréis que estoy un poquito más ausente de YouTube Es por varias cosillas en general De gana, por diferentes motivos, etc Y bueno, os traigo un vídeo un poquito más tarde Pero siempre os traigo algo, como ya sabéis Y nada, vamos sin más dilación a ello MRSport me pregunta Reclu, ¿cuándo tienes pensado pasarte la nueva y actual generación de consolas? Bueno, ya dije en un vídeo que subí hablando de las consolas actuales Que no me corre prisa, la verdad No es una cosa que me corre prisa teniendo cosas que pasarme en las consolas anteriores De hecho, tengo muchos juegos sin pasar en la 360 y en la Xbox antiguo incluso Y luego me quiero comprar una Play 3 Que me corre bastante más prisa que una One o una Play 4 La verdad, incluso un PC Quiero un PC bueno para subir cosas a mi canal alternativo Que tengo muchísimas ganas de grabar esas cosas Me encanta grabar así Y me gustaría mucho Por lo pronto, no No me apetece pasarme a la nueva generación En el actual Algún juego que hay, quizá Fallout 4 Dark Souls 3 No sé El nuevo de viernes 13 No sé qué tal será al final Creo que va a ser un juego multijugador Con lo que lo voy a descartar Porque siempre la cagan Siempre la cagan y da mucha rabia O sea que Por lo pronto no ¿Cuándo? No lo sé algún día Pero a lo pronto no, desde luego Siroije, el Bellos Blancos Me pregunta ¿Qué youtuber se te ha caído? Es decir, que antes te encantaba Y ya ni te gusta Bueno, es un poco complicadillo de decir, chavales Porque yo qué sé Hay youtubers que sigo ahora Luego hay youtubers que he seguido Y he dejado de seguir simplemente porque sí Quizá diría, por decir uno El señor Cheto Chavalillos, el señor Cheto Es un youtuber que yo antes seguía Porque me reía muchísimo con sus vídeos Ese acento andaluz Con las bromas que hacía Tan espontáneas Todo, incluso sus vídeos de cocina Me gustaban un montón Estaba grillado ese hombre Bueno, y sigue estándolo Pero tuvo una cosa muy fea Muy, muy, muy fea Con sus suscriptores Y es que él hizo un vídeo Criticando a los que hacían unboxings Copiándole a él Pero sin tener ni puta idea Es decir, a lo mejor había una persona Que reventaba un calabacín O enseñaba a su casa Se decía, esto es un unboxing de mi casa Y eso a él le cabreaba Porque decía que eso no es un unboxing Un unboxing es desprecintar algo nuevo Y empezó a decir que Que la gente ¿Por qué coño la moda esta del unboxing? Siguiendole a él Y enseñando cosas que no tienen nada que ver Con un unboxing Etcétera Y la gente Como se cabreó con él Le ponían críticas En sus comentarios Decía yo Por ejemplo Si reviento una consola contra el suelo Yo lo llamo unboxing Porque la estoy reventando Y la estoy viendo por dentro Eso para mí es un unboxing Bueno Ejemplos así Y llegó un momento Que se cabreó él Y puso en el feed de YouTube De sus suscriptores Comerme todos la polla Me cabreó tantísimo Que le tuve que poner un comentario Y mira que yo no soy de poner comentarios A la gente grande Le puse Algo parecido A lo que he explicado antes Yo si reviento algo Y tal Lo llamo unboxing Porque me sale de los cojones Y porque no lo he visto nunca por dentro Y digo Y la polla me la comes tú a mí Así Mucha gente me apoyó Le dieron likes A ese comentario que puse yo Y le dejé de seguir O sea A partir de eso O sea Comerme la polla a todos Generalizando Pero que cojones Me estás diciendo Y si es verdad que hace poco He visto algún vídeo suyo Porque bueno Se ha olvidado aquello ya Y en fin Y en el fondo No me parece mala persona Este hombre Lo que pasa que Se me ha caído bastante Con respecto a él Luego así otro No sabría deciros Sales el capo Es un youtuber Que yo antes seguía Pero cada vez Me ha ido dando más rabia Por lo creído que es Y lo tonto Porque me parece Bastante tonto Bastante creído Y no me gusta No me gusta Cree que lo sabe todo Va fardando No me gusta eso a mí La verdad que no Y por eso Quizás sea otro No tampoco No es tan exagerado Como el caso del señor Cheto Pero Por poner otro ejemplo Luego si lo dije También me pregunta Que a ver ¿Qué opinas de los youtubers Que ha convertido esta plataforma En un mini sálvame? Es decir Da las reviews Al SEO youtuber Etcétera La verdad que no los sigo Pero yo tengo la opinión De que youtube Es una plataforma libre Para subir lo que cada uno Le salga de los cojones Si ven entretenido eso Y les gusta Oye ¿Por qué no? Que se dedican a criticar a los demás Lo podemos hacer todos La verdad que lo podemos hacer todos Otra cosa es que No se haga tanto O cada uno prefiera mostrar Lo que quiera Su hobby Su tag Bien no lo veo De verdad que no lo veo No sé a qué se dedican estos youtubers De hecho Y ahora les ha dado Les ha dado por subir esto No lo sé Pero si ese es el caso No me parece bien La verdad O sea no me gusta Más que no me parece bien Cada uno hace lo que quiere Con su canal Cada uno Expresa lo que quiere Su canal Sube lo que le da Gana Pero bueno A mi no me parece bien La verdad No me gusta No me gusta La verdad José Lugain and Blocks Que es Mr. Hardcore El que me comentó Me puso una pregunta Por Twitter un día Me pregunta A ver Que menudo testamentaco ¿Alguna vez has pensado En dejar Youtube Definitivamente? Si es así cuenta de historia O un breve resumen Si lo he pensado varias veces De hecho Subí hace relativamente poco Un Instablog Hablando de esto De que no veía El mismo apoyo que antes Y de hecho Veía muchísimos dislikes En mi vídeo Muchísimo más que antes Que creo que Sé de donde vienen Los dislikes O gran parte de ellos Pero me toca los cojones La verdad Porque bueno Ya ves tú Ay que daño Me da un dislike Oh 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 Fíjate Que gente más tonta Y más flipada Hay por la vida Pues ese fue uno De los motivos chavales Porque antes yo recibía Muchísimos comentarios De vosotros De muchos de vosotros Que ya no sé Si estáis ahí O no estáis Que me comentabais En cada vídeo Que subía Era un apoyo Increíble Antes tenía más ideas Para subir cosas Ahora la verdad Que no Subo mis cosillas Como los Mids de Recru Estos que sé que os gustan Un montón Y mis vídeos de compra Pero no sé Antes tenía muchas más ideas Luego también Tuve pensado Abandonarlo Cuando tuve un problema Sentimental Por así decirlo Una movida Que pasó hace mucho tiempo Uno lo recordará Y otro no Que no me apetece Hablar de ello Porque es una cosa Que pasó hace mucho tiempo Y no Pasando del tema No me apetece Recordarlo Y nada Y a veces Pues también Simplemente Cansancio Ver que pasan los días Yo veo Youtube Como una cosa Que me hace mucha ilusión Pero luego me tiro mucho tiempo Editando un vídeo Luego lo subo Y veo que no tiene apoyo Te cansas Dices ¿Para qué hago yo esto? ¿Para qué? Porque luego hay vídeos Que no tienen Ni siquiera comentarios Ni nada Ni apoyo Pero bueno Los que estáis fieles Realmente Es por los que merece la pena Y por los que Sigo adelante con el canal Y me he pensado en dejarlo Como digo Algunas veces Pero me he aguantado Las ganas de hacerlo Porque No lo merecéis Los que estáis ahí fieles No lo merecéis La verdad Lo que sí que quiero es Dejar este canal de lado E irme A mi canal alternativo O sea El nuevo que tengo Me encanta Como grabo en ese canal Es decir Tengo dos gameplays Y unas video reacciones Pero me encanta Como los tengo editados Y como los tengo montados Y por eso no subo nada Porque lo que quiero subir En ese canal Lo quiero subir bien Como Dios manda Como no puedo Pues no sigo subiendo cosas Pero ese canal Cuando arranque Lo voy a tener muy fuerte Y voy a dejar este Un poquito aparcado No abandonado Porque los vídeos de compras Y etc Seguirán siendo en este Pero Cosas de ese estilo O sea En plan Cosas de ese estilo ¿Qué estoy diciendo? Pero subir vídeos En plan En plays Tal cual Cosillas que me gustan Porque yo quiero grabar Juegos de ordenador De estos de miedo Con mi cara Etcétera Que eso a mi me gusta un montón Lo subiré a mi otro canal Y este lo dejaré un poco pausado Un poquito bastante Cuando pueda Que no sé cuándo será Luego también me preguntan El mismo chaval Mr. Hardcore Kawai Ahora se ha puesto Kawai ¿Por qué te pones Kawai ahí? Tú no eres Kawai cabrón Cuando vas al trono ¿En qué piensas? Dicen que en la vida Hay que pensar en la felicidad Pero ¿No sabéis que Más de un cuarto De nuestra vida Lo pasamos trabajando? Más de la mitad De hecho Y otro cuarto durmiendo No queda casi tiempo Para la felicidad ¿Por qué no hacen roboces? Roboces en plan Que quizás te haya que contratar Un robot Pagues un dinero Ese robot Trabaje por ti Y Su sueldo Sea para ti Y solamente te te hace encargar De cargar ese robot Oye Pues estaría bien el invento La verdad ¿Por qué me hice youtuber? Si cago duro Se me pega en el culo Si cago blando Se me queda colgando Si cago líquido en el váter Cagar es un placer ¿Cómo se sentiría Una persona clonada? Pienso yo Si naces con alma Vale Pero una persona clonada ¿Sacarán finalmente LeFordest 3? ¿Y Metal Gear Solid 6? Ojalá Mi amigo Corrupio Hable Me pregunta Buenas crack Te voy a dejar unas preguntillas Para el próximo vídeo La primera ¿Qué canales sigues en Youtube De videojuegos? De videojuegos Bueno Aparte del propio Corrupio Algún vídeo suyo me veo Sobre todo algún vídeo de compras Cuando hace vídeos de sus colecciones Top 10 que sube O Top 5 O lo que sea También sigo De vez en cuando ¿A quién más? A Dani Cube Algún vídeo suyo veo A Noche Sol Cuando subía vídeos Me veía bastantes vídeos suyos La verdad Juan Oleitos También seguía sus vídeos Lo que pasa que como ahora Comenta muchísimo menos No los veo Porque me gusta un vídeo comentado Porque para ver un gameplay tal cual Me veo uno cualquiera Es que A mí eso no ¿Sabes? Yo prefiero un vídeo comentado Que es lo que lo hace único Gente así cercana Sobre todo Estoy hablando ahora mismo Y luego aparte Bueno A mi colega Casma236 De vez en cuando Cuando sube algo Cada año Cada mil años Lo veo Quinto de uno Sobre todo Se los edito yo Sus vídeos O sea que También Pero también le sigo De hecho Los vídeos que yo le edito Hay veces que me los veo yo mismo O sea Voy a su canal Y me veo vídeos antiguos de él Porque Porque sí Porque me gusta como han quedado Y por cierto Os animo a pasaros por el canal De mi cuñado Quinto de uno Que lo tendréis en la descripción Aprovechando La movida Y dejaré también el de Casma236 Para darles apoyo Y que sigan Suban cosillas Con más ilusión Luego aparte También sigo canales De videojuegos Pero más famosillos Por ejemplo Ahora sigo mucho A Celendash Que es un chaval Cordobés Si mal no me equivoco Que sube Pues como he dicho antes Vídeos de estos de miedo Del ordenador Grabando su cara Etcétera Sube vídeo reacciones Que hay algunas que me gustan Sube variedad Al chaval La verdad que Y es majete Porque le hablé por mail Y me contestó Y eso Pocos youtubers Te van a contestar La verdad Y tiene casi un millón De suscriptores Y me respondió muy amablemente A un mail que le mandé O sea que Bastante majete el chaval Y es uno de los que sigo Luego también sigo A Town Gameplay Que subía antes Mucho terror Subía bastante terror Y terror psicológico Aparte de videojuegos Y ahora está centrando El canal en cosas más raras No Sube vídeos ahora Que no me gustan tanto No Ha cambiado mucho Su Su manera de subir vídeos Pero bueno Le sigo siguiendo Cuando el chaval Sube algo de miedo A mi me gusta un montón Como lo grabo además A su primo Versgamer También le sigo Que comentando en ciertos aspectos Me gusta más que Town Luego que más A quien más sigo Sigo al Rubius Desde hace mucho tiempo Casi desde que me creé Mi canal en Youtube Aunque Rubius Cada vez es más Publicidad Que vídeo O sea Cada vez es más Propaganda y cosas Que su propio vídeo De hecho Hay vídeos que ves Un 90% De publicidad Y un 10% De vídeo Me está cayendo mal Hasta por eso No sé Mira que el chaval No me cae mal Aunque tiene sus cosas Pero no me cae mal Y me río con algunas cosas Pero hace mucha publicidad En sus vídeos O no sé Y es otro de los que sigo Más famosillos Y luego así Aparte Pues que yo sepa Ninguno Yo creo que ya está La verdad Seguí hace tiempo Seguí hace tiempo A Mangel Rogel Pero llegó un momento Que dije Pero si este chaval Que sube de distinto Este chaval Si está subiendo vídeos Como los subo yo Es que no veo nada Distintivo en su canal Sube vídeos Igual que los subo yo Lo que pasa Que los graba de PC Porque tiene un buen PC Se lo puede permitir Por los suscriptores Que tiene Tiene que tener un buen partner Y yo los tengo que grabar Con mi cámara de la tele Pero No creo que ofrezcamos Cosas tan distintas El uno del otro Salvo quizá la calidad Pero en lo demás No veo nada Nada raro Nada Nada distintivo Y poco más Quizá son esos Los únicos Que sigo Y luego Aparte Corrupio me pregunta ¿Cuáles son los 5 peores juegos De tu colección en calidad? Bueno He cogido aquí 5 jueguecillos Chavalillos No me voy a enrollar mucho Porque si no Empezamos por este De Xbox antigua Seabblade Es un juego de naves El cual Probé Lo vi Y dije ¿Qué cojones es esto? ¿Qué juego más malo? Y lo quité Tal cual No lo volví a jugar Es que No me gustó nada Seguimos con otro de Xbox Reckless De Yakuza Missions Es un juego Gráficamente Malísimo Con unas físicas Malísimas Me pasé una misión Y ahí se quedó No tiene más Un juego de coches Que tienes que ir contra la Yakuza Cosas así No jugué nada más Seguimos con Velvet Assassin Para Xbox 360 Me lo terminé Es un juego de sigilo Espionaje Pero tiene cosas malas El control no es nada bueno Los gráficos son muy mediocres Y muy mejorables No te engancha el juego No Me lo terminé un poquito a la fuerza Pero ya por Porque como lo tenía empezado Dije Me lo tengo que acabar Porque si no Tengo ahí la espinita clavada Y ya digo No tiene nada destacable Tampoco Y es muy mejorable En todos los aspectos La verdad Continuamos por Infernal Para Xbox 360 Chavalillos Hace poco subí un gameplay De hecho es el anterior vídeo A este En el que hablo del juego O sea Malos gráficos Mal control Jugabilidad asquerosa Personaje raro Control No hablo más No hablo más Si queréis ver el gameplay Que subís Lo tenéis en el vídeo anterior A este Poco más que decir Y por último Acabamos ya Chavales con Torrente 3 El protector Para Playstation 2 Basura O sea Menuda pedazo de basura Que han hecho Aprovechando Cuando El tirón de Torrente 3 Cuando salió la peli Dijeron Pues vamos a hacer el videojuego Menuda pedazo de mierda Pero de mierda O sea La primera misión está bien Empiezas en el avión Matando unos terroristas Vale Está bien Se tiran Con su paracaide Y tal Pero luego es un sandbox Súper aburrido Monótico No sabes bien Lo que tienes que hacer Para avanzar Me he quedado En tal punto Que no me salen Misiones de estas Opcionales Que las necesitas Creo para avanzar Y solo puedo Subir la barra De avance Yendo a un gimnasio Que hay Pero es que llega un momento Que es imposible Levantar Las pesas Es imposible Levantarlas O sea No sé lo que hay que hacer Es que es un juego Tan mierda Pero malo Malo Y gráficamente Que voy a decir Gráfica Esto es una puta mierda Que vamos Si lo veis barato Por colección Bueno Pero Es una puta mierda Sin duda Y básicamente Esos han sido Los cinco juegos Peores de mi colección Tengo algunos malos También Tengo BeWolf Toge Human Tengo Morph X Raven Squad The Club Son juegos malos Tengo Jagger En Xbox Antigua Tengo alguno por ahí Pero Yo creo que estos son De los más malos Que tengo la colección Y por coger variedad Pues oye Es lo que he escogido PPS1899 Me pregunta ¿Cuál es tu opinión Sobre el futuro De la industria De las videoconsolas? Esto creo que lo contesté En el primer mid de Reclux Que lo subí hace Un año No más ¿Dos años? O tres Por ahí Y me suena esta pregunta Un montón De haberla contestado Pero bueno La voy a contestar igualmente ¿Cuál es mi opinión? Opino que Vamos a acabar viéndolo Todo digital Y va a haber Mucha más piratería Estoy convencidísimo Porque No es lo mismo Piratear un juego físico Que una descarga Cuando eso lo hace Hasta vamos Todo el mundo Y aparte Que por mi parte Poco O sea Yo Donde esté Una colección De juegos En formato físico Que se quite Los digitales Lo he dicho muchas veces Y no es lo mismo Tener tu estantería llena Ver tus juegos Tocarlos Sentirlos Poner tu disco Tenerlos guardados Saber que eso Con el tiempo Se te va a revalorizar Vamos Es un pensamiento Que puedes tener No significa Que te vas a pensar Con el tiempo Se me va a revalorizar Y lo voy a vender No No tienes por qué pensar así Pero siempre mola Tener esas cosas Antiguas Colecciones Todo Y en formato digital No es lo mismo Ni mucho menos De hecho Yo no disfruto Un juego digital Ni la mitad Que disfruto Un juego en formato físico Puede ser una tontería Pensarán algunos Para mi no lo es Desde luego que no Mi opinión es que Vamos a acabar Teniendo consolas En las cuales Te descargues el juego Y ya está Y conmigo Que no cuenten Porque Para que yo me compre Esa consola Tiene que bajar Mucho de precio Y aparte Tener Muchas de las cosas Que quiero En formato físico O sea Muchos juegos Que me falten En una consola En otra Tal Tener otras consolas Que quiero Etc Porque si no Por lo pronto No me la voy a comprar Vamos Ni por lo lejano Yo creo Va a tardar muchísimo tiempo La verdad Aldiuz28 Me pregunta ¿Cuál es la compañía De videojuegos Que más te gusta? Bueno Esta pregunta es complicada Porque mi saga De videojuegos Favorita Metal Gear Es de Konami La compañía Que me gusta muchísimo Que luego aparte Tiene algún juego Como es Tony of the Ender Y poco más Pero claro Al tener tan poco juego Del género Que me gusta Pues diría Capcom Que Capcom Tiene bastantes juegos Más dispares Tiene los Resident Evil Que es mi segunda saga Favorita Tiene Killer7 Que es un juego Que está bien Tiene Que hostia Que más juegos Tenía Capcom Buenos Aparte de los Marvel vs Capcom Que son buenos juegos De peleas Tiene juegos Bastante potables La verdad Y me gusta Bastante más La variedad Que respecto a Konami O sea Que diría Capcom Yo creo que si Chavales Y nada más Hasta aquí El mid de Reklux 5 Espero que os haya gustado Chavalillos Y nada Pues Ya sabéis Que podéis comentar Lo que queráis Tenéis los comentarios Por si queréis Poner preguntitas Para un mid de Reklux 6 Madre mía El 6 ya Flipatela Chavales Y Que más deciros No sé si se habrá Estado escuchando El ventilador Ahora que me he dado cuenta Tengo aquí el ventilador puesto Porque aquí en Madrid Hace un calor Flipante No quiero imaginar Cómo estaréis Los de Andalucía O por ahí Madre mía Os tenéis que estar quedando Pajaritos La verdad Que lo dicho Preguntitas para el mid de Reklux 6 Ya sabéis que lo acabo haciendo Tarde o temprano Tarde o temprano Lo acabo haciendo Chavalillos Me gusta hacer estos vídeos Y luego proponerme cositas Que hacer Me gustaría que Que me propusierais cosas Tengo varios gameplays A petición No Sé los que sois No os preocupéis Soy muy Muy cuerdo Para esas cosas Y no se me olvida Ni se me pasa Ni nada Y los vais a ver En algún momento Eso no lo dudéis Ninguno de los que os debo gameplay Y nada Comentad Suscribiros Si sois nuevos Dadme un pedazo de like Como una casa Que ya sabéis Que me ayudáis muchísimo Y cuidados en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Cuguitas